Warchi, Warchi, Warchi. Reza, reza, reza por mí, por favor. Si llegas, tranqui. Un poquito más tarde, pero llegas. La cosa es, gente, que en mi caso, como yo comparto pantalla, no puedo tener hacks. Y aunque tuviera... O sea, bueno... Eso es lo que diría alguien que usa hacks, ¿eh? Y alguien que no usa hacks también diría eso. Pero eso es una mierda, ¿no, Warchi? Se te puede ligar todo, ¿no? Sí, pero... Bueno, es que tengo que compartir pantalla... O sea, enseño la pantalla entera porque estoy capturando la pantalla entera con el WPC, ¿sabes? O sea, no se puede hacer de otra forma. A mí hace tres o cuatro años se me liqueó la dirección porque estaba mirando Google Maps y se me vio, ¿sabes? Pero menos mal que no me vea ni el tato, tú. Ya. Te voy a streaming a las seis de la mañana, random, ¿sabes? Yo voy con mucho cuidado cuando tengo el Just Eat o cualquier cosa y digo, vamos a mirar aquí tal, no sé qué. Y digo, bueno, mejor no lo pongo. O sea, aquí la dirección. Y pone Andorra, ¿sabes? Y la gente empieza ahí a... Claro, ¿sabes? Tengo que pasar que se ha percibido, tío. En el mismo... Javi, bicha, que no todo el mundo sabe hacer lo que haces tú, tío. Si yo me quedé calvo cuando... Cuando lo del Artemis es eso, tú. Parece que enemy sin vicar full left no ha sido suficiente aviso para variar. Para variar. ¿Cómo vas con ese zone? Mal. Es un puto zone cuy. ¡Ven, Warchi, ven! ¡Free, free! Sin el uno ni el tres. Y encima no me lo deja, tío. Pues no. ¡Warchi! A ver qué tiene el TNTP. ¿No tiene TNTP? ¡Guau, está jodidísimo, eh! Va con blink. Cuidado, rata. ¡Débloque! ¡Pero si tú estás peor, cabrón! Ok, yo tengo el TNTP. ¡Hadda se ha,adda se ha! O sea, ¡a mí se ha,adda se ha! No, pírate, pírate, pírate. No, Marquito, no me falles eso. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es free, es free, es free! Te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Tienes knock-up? ¿Qué tienes? Tengo, tengo knock-up. ¡Te lo he dicho, no! ¡Te lo he dicho, no! Confiado en ti, coño. ¡Hostia! Hasta luego, Juli. ¡No, Warchi, no! ¡Ayúdame, por favor, por favor! ¡Que me ha matado un minion! ¡Tío! Te ha ido, te ha ido. Y no tenía ni mana tampoco, ni para ayudarte, por eso. ¿Tienes TP? Sí. Me ha matado un puto minion random. Te juro que me salvaba, eh. Sí, sí. De hecho, le iba a meter el low y te ibas 100%. Te juro que me salgaba por el otro lado. For sure, for sure. Te ibas 100%. Ha perdido el puto zon con blink ahí de repente. Full random, tú. Esta no nos la esperábamos, tú. Ven, 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 ven. Es frío, es frío. Ahora voy y lo matamos. Sí, sí. ¡Hostia, cómo ha gritado el bicho eso! Invade, 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 invade. Voy. Pero a lo mejor está la rata ahí, ¿no? No, no hay igual. ¿Qué hace ese tío? Es a uno, eh. Yo creo que lo acabo matando, eh. Buena suerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay un ya nuevo aquí. ¿Dónde? Pues en mi nabo estaba. Voy a hacer el tubo. Había robado el mercenario y se ha pirado. Rarillo, ¿no? Casi te roba el bufo este pavo, tú. Está aquí el... ¿La rata? La rata. Cuidado, cuidado. Seicumir, eh. ¿Qué hace? ¿Por qué ultea ahí? Oye, que se estaba muerto igual. O sea, ulteando o no. ¿Sabes? ¿Y estaba muerto ulteando o no? Yo creo que lo matamos a ese, eh. Estoy en la izquierda. No, pues ven. De hecho, no voy a intentar matar a esos. Está muy louco. Ven, ven, ven. F***, dude. ¡Toma! ¡Claro, tío! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Ulti ya en la puta boca! Y ulti de la puta rata también. Muchas gracias. Pintaza. No entiendo esta gente. ¿Qué pasa? Son los putos visionarios. Pintaza, tío. Cuidado que flipas de bien. Por no venir a mi línea, Borchi. Enloquear. Venga, ahora. Ahora iré. Era una puta ulti random de Janus, tío. Venga, tendría que haber ultiado en cuanto me comía esa ulti, tío. Tendría que haber visto como me está viniendo a dar rato, tío. Estoy oxidado, no, lo siguiente, tío. Un poquito malillo eres. Sí lo puedo robar aquí. ¿Dónde está la rata? Invade, invade. Borchi me estás troleando, ¿eh? ¡Me estoy invadiendo aquí! Espero que dejes de invadir en la dúo, tío. ¿Qué no? Pichado. Un Bamara por encima de un Janus. O sea, de un Zonquil. Lo matamos 24-7. ¿En serio, tío? Me voy a cancelar. Eh, luego, cubo. Tú, ese va a estar robando por aquí, creo, ¿eh? ¡Más muerto, tío! A ver, pues no. Han rotado tres. A ver qué me compro. Razonente voy a hacerme. Que veamos llegando. ¡Mmm! ¡Mmm! Estoy en mi way ¿Tienes ulti ahora? No tengo ulti yo por eso Ha fallado la cadena Yo me pido Julio, no puedo pelear Con ulti los mataba, pero han gastado doble ulti por eso Cuidado con la rata Ah esta en el medio Estelares esta por el lado Entro, 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 entro Que si que si que acabo de regenerar la ulti Si tengo ulti o no Ya ya es que no sabia que estabas con la ulti Digo cuida de esa bala por el lado Ya le he cuidado a la rata que puede llegar a la rotación como antes Y se complica todo un poco Me cago un... Ay que putada Puedes hacerte tu bala lila eso? Que yo no me pilla bien ir para allá Si Joder donde me he atpeado Que yo que... Ok O que... El surto le ha ganado Como para no ganarla, gordo Estaba metiendo unas hostias Me cago Tú vienes gordo Tengo que irme Tengo que irme Voy a tener que tirar vida aquí Tiene el surto, calenta mucho Me tengo que largar Puede morir este llano Vaya por dios No da nada este Cuidado con la última rata El vulcan Yo que sé, tío Yo estaba cagado Que entraba ahí como un puto loco Y no tendría que haber entrado Rata aquí, rata aquí Iba al puto un poco, tío Pero es que me puede... Oye, pues la última mana se nota mucho, eh Que la han subido en la duración No me jodas Pero es un segundo, eh No, pero se nota mucho, eh Un segundo Se nota, se nota muchísimo ¡Pama no pe, eh, señores! Si te pegan, se nota, cabrón ¡Pama no pe, pama no pe! ¿Te has contrao un zon que te ultea y te carga la pasiva full? Le la harés también, ¿sabes? Ya Y luego, ¿por qué será? ¿Por qué? ¿Y yo por qué? ¿Coño me dura tanto la ulti, tío? Me baiteo, me baiteo, me baiteo Si estamos... Aquí, aquí Warchi, Warchi Voy ¿Me ahorro la ulti o le doy? No, 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 me da falta, me da falta Si no tiene él Tío, dejaré robarme, ¿no? Tío, que voy mal En lo que te diría si fuera mal Lees en YouTube No De buena partida para la mana Es una mierda Pero para la de tirera peor Contra rata no hago nada Contra ya en un menos Simplemente que no me pueden matar tampoco Están troleando mucho esta gente, ¿eh? Por razón, Quisic me lo follo Voy a jugar solo para matar al Zonkui ¿Dónde está el Zon? Missing Tú, se están depegando aquí, creo No, no, ya no, ya no ¿Cuánto tarda en llegar este pavo? ¡Mami, hasta aquí ha tirado Blink! ¡Hostia! Blink de Zon, ¿eh? Para intentar defender su glu, creo que era Y estaba hecho hace dos años, ¿sabes? Joder Espectáculo Diviné primero el Zonkui No tenía otra cosa que pillarse Me ha buggeado el puto 3, tío Si es que te digo yo, bicha Que los que tienen más worshippers Con los dioses son los peores Mira mi tir Terminadas con Marimosity, sí Una build que te gusta con la zona que aprovecha ahora que puedan fumar glifos No Supongo que con Arturo te puedes hacer algo con el Herwar más el Prywer Pero es que esos items no son tan buenos Y lo dejo tieso Ahí Galzón al medio Estoy haciéndole a ellos más el cacharro este que el nuestro, ¿sabes? De ser Art del Cooldown y yo aún no he hecho el rojo nuestro Estoy invadiendo un poquito Sorry Sorry, sorry Vale, vale Estoy imaginando He existido algo en Smite que aumentara los escudos en tamaño y duración Buah, ni idea, amigo Cuando habrá Smite 2 para que aparezca se podrá seguir jugando Puede seguir jugando, pero Hombre Oye, ¿y mi Cooldown 2 por qué no sale? Oh, Roca Muchísimas gracias por el sub de YouTube, brother Ya nos hay a uno Y lo he dejado yo a uno Lo que pasa es que no le llego ¿Pero puede dejar de hacerme bodyblock este pavo, tío? ¿El Maui? ¿La han matado? No, ok No, no O sea, que va a venir para mí, pero se va a ir para otro lado Me voy, ¿eh? Es posible que venga la rata ahora Está en el otro lado Este tío me hace más bodyblock que la hostia, tío ¿La matas tú? No Síguelo, síguelo Aegis Buena Va a venir la rata Este paso no está ganando la gol, ¿no? El ramo está aquí ¡Nivel I7! Sí, a ver, cuidado con ese Estoy muy low, ¿eh? Hubiera bien de vida, le entraría y lo mato instant Ah, he cancelado la tarjeta de crédito y no puedo hacer de miembro Tengo la de ahorrando para la uni, pero me da miedo que me quite el carro Picha Pues no te suscribas, tío ¿Qué pasa? Nota, me ha dicho que el padre le ha cortado la... Le ha cortado el grifo con una tarjeta Y la otra la tiene para ahorrar para la uni, ¿sabes? Y que le da miedo que le quite el coche también si se suscribe Picha, pues no te suscribas, ¿vale? Eso suena... No sé, Rick, ¿sabes? Por lo que sea A ver, tú, va, man afideado Te he puesto por encima para que carrees Pero si me has robado todo, hijo de la gran puta, tío Si tengo 6 asist ¿Y a mí qué kills? 4, no está mal tampoco Va a tpearse este tío si quiere tpear, ¿no? ¿Qué vamos con él? ¿Quiere dónde está el otro? Yo no me quería tpear No sé dónde está el ramo, tío Me ha deseado, me ha deseado Me ha deseado Voy ¿Qué? ¿Me daba? ¿Que me das crítico? Ah, que va full crítico Pensaba que iba con la bellota solo Por eso no he ultiado Iba a holear el... Mi 1 para después del último básico Bye, dude Vale, barra de ataque crítico, tío Yo que sé, te ha muerto muy rápido Pero tenía su ulti Ah, vale Sí, sí Lo que pasa es que me la quería tirar Ya, ya, eres un troll Es que si no, no lo matamos Si ultiaba, no lo matamos Bueno, pero... Yo que sé Al menos no te morías, por lo menos Yo tampoco Porque de repente apareció el ramo ahí Que no sabía ni dónde estaba Lo estaba buscando Y me apareció por la espalda Vaya, orchi, perdón Me ha cascado 3 críticos, tío Ya, es lo que tiene Va con... Ya, es que si eres imbécil Vas con críticos 70% de críticos Teniendo en cuenta que tu rama También se va a hacer full críticos Bueno, bueno Y ya sabes que te toca comprarte ahora En su línea Sí, una toxic Hazte una toxic y podemos dar al F6 ya Hace respecto al tú Yo, pues puedo hacérmelo a lo mejor Pero quiero hacerme Gershiker, la verdad ¿Y hay que pelear aquí o qué? Sí, no me veo Te creo, tío Y shutdown encima Y enricolín Un poco flipadete, eh Porque ahora rama Estoy mirando a ver si viene por aquí No le veo Va en medio Va a aseado, eh Ya Ha tirado bits ¿Por qué está el 20? Hay que farmear, eh Ese tío no va a pelar Si no Ha vuelto a ase Media hora para tirar el 3 Pichita Encima muere también Pues muy bien, tío ¿Para qué coño me baiteo, tío? Es que la pez de verdad, tío Vale, estoy imbécil, loco Uf Hay que... Tía, casi me das en Nightwap Super random ¿No es ese pavo? Pude, estuvo en robo Yo subo aquí al 20 Esto va a estar muy bien, ¿no? Van a ir al fire Estoy muerto Estoy yendo, ¿eh? Me mata, tío Por daño Que la rata está raruna, ¿eh? La rata está raruna Aparece aquí Cositas ¿Sabes? Softhacker Bueno, no me extrañaría, la verdad Qué guay Hay que hacerse anticríticos Que ya mismo lo tienes por eso Y les entramos y los matamos Entre los dos, ¿sabes? Qué bien, qué bien Lo que pasa es que tú solo no aguantas Qué guay Es cheating, dicen ¿Quién está a estar cheating? Ha fallado en básico No creo que esté cheating, ¿eh? No, bueno, no lo sé Mejor por distancia no he llegado Pero La rata está yendo a por el balán Que voy a intentar TP-arme No, bueno, yo Lo recto, ¿eh? Cortale, cortale Ulti Ha matado, creo Me mata la bot La gente esta que juega a los picks estos dementes, tío ¿Sabes? No Realmente ha apretado 4 y ya me tengo que pirar Yes Hmm Hmm No, no No, no No, no Okay, la idea No, no No, no No, no No, no No, no 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 Buena Buenísima, cabrón Tiene esta arte de revivir el Vulcan, aguanta mucho No es de lo que se esperaba, basically Nice No ¿Muere ese team? Si Vamos a hacer fire Hay que esperar, ah no está el balanc ahí Voy a buscar aquí la pelea El Jair no tiene a X, creo Cuidado en cuanto lo vea, lo voy a voltear Aquí ¿Ha blinkeado? Cuidado Cuidado Me puedo detener al ramo, eh? Lo tengo detrás creo Está el ramo, se lo tiene que dar a ser Stuchi de rata Rama sin bits Hay dos muertos, tenemos que tirar todo esto abajo El equipo ha destruido a los enemigos Le canceló a las vagas Llanos ¡Hostias! Pero que le ha pasado de hombre Voy a por él, voy a por él No tengo que tirar, eh Cuidado Cuidado Ya, solo estoy cargando mi capa El rama este Estoy muerto, tío He muerto, eh El rama este rar uno, eh Se lo digo Que va a ulti de rata, eh Vaya 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 Ponen low No la da la rata, por eso ¡Ah! Para la ulti ya no es ¡Ah! He troleado con la ulti, tío Puto rama de mierda Es que vaya partida basura Para los dos picks que me tocaban, tío ¡Nada! ¡No, mis huevos! Para el rama no hago nada Ya le gusta poco Puedo matar a un zonkui, que bien Un zonkui que blinquea y ultea ahí Y tiro hubiese sido peor Pero hay más el rama este, tío Pega mucho Me estoy muriendo demasiado, tío El rama la verdad es que he visto antes Que se ha movido muy rápido, eh Y a mí me lo ha parecido, eh Pero no sé si llevaba el... No sé si llevaba lo de salir de base Ya, es que lo... Yo también he pensado en eso, eh Que quizá era eso Pero aquí va muy rápido, tío En el Feni de izquierda iba extremadamente rápido Exacto, exacto, exacto O sea, mmmmm Y jugó con Miguel Sv7 Muchas gracias por el día, bro Fallar falla poco el tío, eh O sea, fallar falla poco O sea, no sé No estoy 100% La verdad es que tiene todas las sospechas en el Cogote, eh Un nota random, nombre raro Hace cosas raras No sé, esa velocidad ha sido un poco rara Y el tío parece que te mira a través de la pared prácticamente No es como que, no sé, tío O sea, me estaba mirando ¿Sí o qué? Como que estás ahí prácticamente, ¿sabes? No sé, un poquito raro, pero yo qué sé A lo mejor no, eh A lo mejor simplemente es un tío Que es un amor de un tío bueno, pero... Un momento rarete Un momento rarete O sea, es que hay que jugar en low con esta... con set, ¿sabes? Yo tengo un poke de que le bajó literalmente el 50% de vida de un combo al rama Con esta build, ¿sabes? Eh... Un 2-1 y pum Media vida Hay un gordo en la derecha Hay un gordo en la derecha Vamos a matarlo El rama está piciando en medio Por allá Ha visto como ha paqueado el rama ¿Sabes? Se está volviendo ya Está aquí llanos también Hay un rama aquí Hay un rama aquí No hay un rama aquí No hay un rama aquí No hay un rama aquí Igual si lo pillas contra Artémis Discordia Ares Pues entonces estás cooking Esperamos, yo estoy sufriendo mucho este game Porque contra un rama no hago nada Contra ya no está un poco Hay unos a uno de vida luteado Ya para otro lado luteado Y encima no estoy jugando nada bien tampoco Ya que ya no sé Tiene que morir No va a quedar Está muerto Cuidado eh Vamos a jugar esto slow No voy a jugar ¿Tú me matarás? No voy a jugar Cuidado te dan ¡Dios, cómo pegas tú! La mystical tú Me estaba tanqueando toda la mystical ¿no? La ulti el mamaro Cuidado Blink Ulti rata creo Ay, me tira a mí Ramain Va a venir a por mí Un mata aquí No tengo nada, no puedo tpearme Ahora ha abierto la puerta al tío Está muerto No sé por qué se mataba tanto en abrir Si hayamos tirado Fanny de medio No, si te lo ha abierto Es que tienes que salir y volver a entrar No, no Vuelvo para la derecha He reventado la rata Este está muerto Sobre todo con ese Con esa ulti Ahora cuidado con el rama Vámonos y hasta tengo poti de 3k en base Seguramente podríamos finish Pero el Maui a uno de vida ¿Sabes? No me he fío mucho la verdad De la situación Hombre Fire del 30 Yo creo que si podemos finish ¿Esto nos da algo más aparte de explotar? No Voy a pillar para que lo pille Bueno, da experiencia y eso creo en principio O sea, lloro A ver Vamos Voy a mejorar el activo incluso Porque no sé cuánto va a tardar en mejorarse Y lo quiero ya Elige mejora Vale, Fire on y Waves Por todos lados Tenemos aún un minuto de Fire Podemos asediar con este Fire Y ir a Fire on y Waves O sea que Hay una rata aquí Le da soul, tío Buena Aquí el Rama Hostia puta La puta El Rama mana, tío No tengan nada para contenerme la ulti tampoco Esta peña Bueno, el Executor no ha mejorado Se da una descuda, ¿no? En principio Tienen que llevar el Anki, Xander y todo Si no el Rama mana te hace eso Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí Tío, pero si vamos a la 11, cabrón Tío, pero si vamos a ir dejándolo por aquí